Bueno, sigo con las compras, en este caso me he comprado esta esponja de la marca Mimerta, dice que es doblación, es foliante y activadora, es hipoalergénica y costaba unos 70-75 céntimos, esa y de dos colores la compré para el gimnasio. Luego también os había comentado que había compré una revista que era correspondiente al mes de septiembre, pero no, era esta nueva Vive la Historia, el anterior número que os enseñé era la correspondiente al mes de agosto, y en este caso esta es la correspondiente al mes de septiembre, parece que está muy bien, aún no la leí, valía 7,50 pero porque nos venía de regalo con este libro de Ana Frank, no es el libro de ella, pero sí que nos habla de ella, nos habla de los campos nazis, tiene ilustraciones, como podéis ver en una página y demás. También me compré la revista InStyle, esta sí que es el mes de septiembre, la voy a abrir, perdón por el ruido, esta valía 3,95, no, 4,50, a ver, 3,50, vale de normal, si yo la compré con esta oferta que valía 4,95, nos traía por una parte de la revista de InStyle, la normal, no veo que le haga ninguna muestra, luego nos traía también, así en tipo periódico, InStyle, tendencias de otoño-invierno 2014-2015, y luego nos traía también un fular, que solo compré así con este estampado, a ver si soy de abrirlo, y os lo puedo enseñar, perdón por el ruido de bolsas, mira dice que no sé si se traerán todos estos, lo de flamenco chic, mi caso es así, a ver, es bastante grande, y trae como este estampado así en blanco y negro, y es por eso por lo que lo compré, y luego también como, es que viene, empiezo a clase, a clase, empiezo a la universidad, aunque ya sabéis que es a distancia, pero voy a ir a algunas tutorías y necesitaba una mochila donde llevarlo todo, para no llevarlo todo en el brazo, y me compré en un mazal chino esta mochila, las otras que habían eran tipo Hanna Montana y demás, que no me las iba a comprar, y me compré esta en este tono azul, por detrás nada es normal, con esto ajustable, no parece de mala calidad, trae este bolsillo así delante, y por dentro nada, es muy simple, es así normal, y esta me costó 5,50, bueno os traigo varias cositas más, voy a empezar por la tienda primar, compré estos calcetines, que es este como gris con lunares, así como rosa, otro de rayas grises, en diferentes tonalidades de grises, y luego pues este de rayas rosas verdes y demás, me costaron, mira aquí los podéis ver los modelos, como son exactamente, y me costaron 3,50, y también en las tiendas casa aproveché para comprarme una de estas velas, a ver que tal me van, son de la marca Opia, yo me cogí el Will Figg & Berry, y me costó un euro, visto así si huele bastante, huele como a lavanda, y bueno eso de las tiendas, de la tienda primar, ahora del supermercado que hay donde mi casa, la dinerca que hay en Asturias en algún sitio más, me compré estos discos desmaquilladores, que me hacía falta, porque ya tengo los otros empezados que había comprado, vienen 120 unidades, son de algodón 100%, son de estos que vienen cosidos, no sé si lo podéis ver, y costaban, pero tengo aquí 79 céntimos, también ahí me compré leche limpiadora, que limpia y desmaquilla la piel, dejando el rostro suave y hidratado, ahí lo podéis ver, a ver si lo hago bien, trae 250 mililitros, dice que es para todo tipo de piel, costaba un euro, y también me compré este tónico facial, que tonifica y limpia la piel, dejando una agradable sensación de frescura, es también para todo tipo de piel, 250 mililitros, esta es la marca Grado, lo podéis ver ahí, y valía también un euro, luego en la FNAC, me compré dos libros, uno de ellos es Caballo de Troya 2, ya tenía el uno, y quiero hacerme con la colección entera, ya que ya los leí, pero me los había dejado una amiga, y yo quiero tenerlos enteros, eso ha sido mi móvil, y valía 15 euros, de la editorial Planeta, también me compré en la FNAC, este libro, que es el último pasajero, de Manel Loureiro, de la editorial Booket, y este me valió 9,95, como veréis, este va a ser el mes de los libros, en Eroski me compré, solo para tus ojos, de Team Cream, este, de la editorial Ediciones B, y me costó, como podéis ver ahí, 5,95, luego, las tiendas casa, quería algo para el escritorio, que fuera un calendario pequeñito, o algo así, contra este, que es para poner los días, el día de la semana y el mes, y costó, 3,99, y luego me he comprado la revista Marie Claire, porque me venía con un punta uñas, que no tengo aquí ahora, que es de la marca de Maybelline, en tono azul, y costaba 3,95, y os lo enseñaré en otro vídeo, cuando lo encuentre, que ahora mismo es que no sé dónde lo tengo, bueno, os traigo unas compritas variadas, lo primero que os enseñé, son unas cosas que compré en Primar, ya había comprado una vela de este estilo, pero me decidí a comprar otra, en este caso de, vainilla, son de estas que se abre así la tapa, así por dentro, y valía, un euro, también en Primar, compré este, quita esmalte, podéis ver ahí, el esmalte de quitar, de estos que metes así, te quita y frotas un poco, trae 70 mililitros, y valía 2 euros, y también en Primar, me compré, dos paquetes de calcetines, deportivos, empezó en Zumba, y ya me hacen falta, les voy a ver aquí, que trae tres pares de tan, son de rayas, unas con rayas naranjas, otro con rayas naranjas, y verdes, y el otro con rayas verdes y negras, y por abajo es lo mismo, y costaban, uff, que se me cae, 3,50, y me compré otros también, que son más cortos, estos como veis, puños más largo, que vienen color, como verde turquesa, negro, y rosa, podéis ver ahí, y costaban también, 3,50, y bueno, el otro día, en otro momento, os dije que con una revista, me había venido un esmalte de uñas, pero que no sabía donde lo tenía, es este, de Maybelline Color Show, de esta línea, y es el número 285, Paint the Tone, a ver si lo podéis ver, ahí, bueno, y en la tienda casa, me hacía falta una mantita, para dar de cara de invierno, aunque todavía no hace frío, aquí en las tiendas, todavía no ha llegado el frío, pero me hacía falta una manta, y me compré esta, en principio, valía 12,99, pero estaba de oferta, y me valió 4,99, las había verdes, amarillas, y rosas, y no me equivoco, no sé si seguían estando, porque con este precio, volaba, y luego, por último, me he comprado, no me pude resistir, la versión extendida, del Hobbit, de un viaje en esperados, la primera parte, y que viene con 5 discos, ahí lo podéis ver, y viene con una copia digital, y me valió 21,99, bueno, paso a ser unas cositas, lo primero, tuve que comprar tinta estos días, he comprado la negra, yo tengo una Brother MFC, no me acuerdo ahora, y bueno, para mí me sirve la tinta, que es 1100, 1100 BK, y me tuve que comprar dos, de tinta negra, aquí tenéis los dos, bueno, voy a hablaros de uno, como veis aquí, trae todos los que son compatibles, la mía, justo es la que pone, MFC, 6490, ZW, ahora que me acuerdo, y es la 1100 BK, trae, no sé cuántos, mililitros trae, a ver si lo encuentro, por algún sitio, si trae, 14,6 mililitros, y cuesta cada cartucho, estos son compatibles, 6 euros, también en supermercados Alimerca, que sé que en parte de Asturias, o sea, que aparte de Asturias, lo hay en otros sitios de España, no en todos, me compré estas maquinillas de afeitar, cuchillas, especial mujer doble hoja, trae 5 unidades, nos dice que trae una banda lubricante, doble hoja, mango de goma, con vitamina E, y bueno, no llegaba a 2 euros, y aquí veis a mi gato, que quiere presentarse, este es mi gato, bueno, se acaba de crisar la pantalla, y bueno, sigo, me tuve que comprar a los chinos, un adaptador de estos, para la corriente, como ves ahí, cargador para, móvil phone, USB power adapter, lo compré por 3 euros, lo trae ahí, os lo voy a enseñar para que lo veáis, porque la teoría se me había estropeado, nada, ese asiento no como violación, y yo os digo, me costó 3 euros, luego, es que no me lo compré, fue un regalo de un amigo, es esto, diréis, pues que es, es un cargador de móvil, estos que son transportables, que no son los típicos, que son como una barra así larga, pues esto es así, en planito, veis aquí, aquí sería por donde se cargaría, el ordenador, la batería, aquí donde se enchufaría el móvil, cuando te lo lleves a donde sea, y aquí estas luces, si lo enciendes, ahí ves que trae, sería un 50% de carga, lo que tiene ahora mismo, y esto fue un regalo, y fui a, a Iberrocher, no me salía el nombre, que me he sacado la tarjeta de, descuento de ahí, porque te hago tienda física, y me saqué la tarjeta de descuento, y bueno, conté que, la vez anterior que fui, me habían dado esto, que me aparece un 30% de los tratamientos, y un 50%, en todos los productos de la tienda, sobre el precio original, y tengo esto hasta el 10 de octubre, y bueno, aprovechando esta oferta, pues voy a enseñaros, porque me compré dos cosas, y me dieron regalos, me compré este exfoliante, que es para pieles mixtas y grasas, ahí ves, de sebo vegetal, yo lo compré, porque tengo la piel bastante grasa, y además me dijeron, que la especia también, para pieles sensibles, porque yo la tengo sensible, trae 75 mililitros, y bueno, dice que es una suave exfoliación, para una piel perfectamente purificada, hay que aplicarlo dos veces al día, sobre el rostro último, no tiene parabenos, no tiene aceite mineral, no tiene silicona, y está testado dermatológicamente, y este, su precio original, que lo vea, era de 11 euros, y me quedó en 5,50, también me compré, un exfoliante para pies, para tener los pies lisos, de la banda, de la marca Iberrocher, el anterior, es de la marca también Iberrocher, es para pies, trae 50 mililitros, podéis ver ahí, tampoco tiene parabenos, por lo que veo, está testado, componentes de origen mineral, uy, de origen mineral, de origen vegetal, sé si lo veréis ahí, y este, costaba 7 euros, y me quedó en 3,50, y aparte, me regalaron, dos piruletas, pero es que, trae para elegir un 50%, en un producto, en un producto que elijamos, es hasta el 30 de septiembre, con lo cual, los comeré para aprovecharlo, también me dieron, unas muestras de crema, para pieles normales, y de la vegetal, me dieron estos cuatro, que es, de la marca Iberrocher, traen, un mililitro cada una, y es crema, rica en hidratación intensa, 24 horas, y bueno, lo demás, no sé qué significa, la verdad, y también me regalaron, este mini estuche, lo voy a abrir, para que lo veáis, así soy, viene así envuelto, y es así, se abriría, esta tapa que es de clip, y nos trae, una lima, un corta uñas, y esto, no sé qué es, para que os voy a mentir, pues no sé lo que es, si alguna sabéis lo que es esto, me lo decís, os digo, esas tres cosas, una lima, un corta uñas, y esto, que no sé lo que es, y viene así, con su clip, y bueno, eso de haberlo hecho, y también compré, porque me hacían falta, estas pilas, las compré de la marca Panasonic, y me costaron 1,50, son de las normales, no del tamaño más pequeño, las que son del AAA, y bueno, acabo con las compras de septiembre, que ya no he comprado más, me compré estos pañuelos faciales, que me hizo, me hacían falta, están 150 unidades, dos capas, estas suaves de la marca Limerca, creo que os lo enseñé, en alguna ocasión, yo no los utilizo, para la cara solamente, los utilizo para todo, son así de anchos, para que veáis, creo que no llegaban al euro, y bueno, eso, luego por otra parte, estuve, en un evento, que se llama, Festi Market, estuve a mediados de mes, y me dieron esto, bueno, a mí y a otras, bloggers que había, que era la tarjetita, con este muñequito, lo voy a abrir, y sacaroslo, para, enseñaroslo, es así, y por detrás es así, y esta chica, es de caprichosa, caprichosa, si veis la web, y el número de teléfono, y hacen cosas así, a mano, y esto, pues nos lo regalaron, y os lo quería enseñar, luego también, en Iberrocher, me compré dos cositas, una de ellas, es este shampoo, tratamiento reparador, no tiene silicona, no tiene parabenos, no tiene colorante, es para reparación, para cabellos, muy secos o dañados, yo no lo tengo seco, pero si que lo tengo dañado, tiene 300 mililitros, costaba, tengo el tiquete aquí, 5,90, y a mí me costó, 3,95, y luego también, cogí un esfoliante facial, de albaricoque, este, que es esto, de tacto delicioso, 50 mililitros, y este costaba, 6,20, y me quedó, en 3,25, y bueno, por último, fui a la Knack, y me compré, 3 libritos, uno de ellos, es el primero, de crónicas vampíricas, de Anne Liss, entrevista con el vampiro, lo tenía este, de hace muchos años, pero quería comprar, la nueva colección, es de la editorial, B de bolsillo, y costó, 6,95, y me compré, también el segundo, de esta colección, que es, de esta, el vampiro, y valía también, 6,95, y a mí, como me encanta, el Titanic, me compré, este libro, es en inglés, es por, Tim Bickery, es de la editorial, Oxford Bookworms, y me costó, 7,20, y bueno, hasta aquí, las compras, del mes de septiembre, que espero, que os haya gustado, le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y como siempre, que lo compartáis, en todas vuestras, redes sociales, finales.